Destacado líder de la disidencia, ahora preso y condenado, en un acto explicó los objetivos y formas de su lucha. Y se demuestra una vez más que ellos lo que quieren es destruir la oposición, una oposición digna de hombres dignos, de mujeres dignas, que a pesar de que pueden ponernos 20 años en la cárcel, estamos aquí presentes y que le vamos a exigir que respete los derechos humanos, le vamos a exigir que libere a los presos políticos y además le vamos a exigir que se tiene que ir del poder porque ya lleva 40 años maltratando a un pueblo que nosotros no se lo vamos a permitir. Y cueste lo que nos cueste, nosotros lo vamos a sacar de ese poder porque ese poder tiene que pertenecer al pueblo, tiene que ser elegido democráticamente y tiene que el pueblo manifestarse. Y creo que ese es el objetivo de todos nosotros que estamos aquí. Turbas organizadas por agentes de seguridad del Estado para agredir verbalmente y de obra a los héroes de la resistencia. ¡Activa la revolución! ¡Abajo los de derechos humanos! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos! ¡Esto es una mierda! ¡Bajo la contra la revolución! ¡Abajo! ¡Abajo los que le sigan al juego de la contra la revolución! ¡Abajo! ¡Abera un sabero! ¡Abajo! ¡Abajo! Gracias.